Hola, desde el Humanismo reflexionemos. Seguridad y justicia en México, un mundo al revés. Repasemos sólo algunos ejemplos de cómo las instituciones que se supone deberían de brindar seguridad a los mexicanos están aportando lo contrario. Veamos, Tlatlaya, Estado de México. Un batallón del ejército haciéndole el trabajo sucio a un cártel agarrando y ejecutando al cártel contrario. Es algo muy severo, algo muy preocupante. Los resultados de esto, muy magros. Ahorita los comentamos. Por otro lado, Ayotzinapa. No se nos olvide Ayotzinapa. Quienes hicieron la barbarie a estos estudiantes que si bien pertenecen a la Isidro Burgos, una normal en donde se forman guerrilleros, eso no justifiquen absolutamente nada en lo que se le hizo en términos de atrocidades a esos jóvenes que siguen desaparecidos. Y sólo algunos, cuantos cadáveres se han recuperado. ¿Quiénes perpetraron esto? Una policía municipal completamente al servicio del crimen organizado. Veamos, otros casos más recientes. Veracruz, la policía estatal, una y otra y otra vez, levantando jóvenes, secuestrando, asesinando, extorsionando. ¿Cuál es la respuesta del gobernador Duarte? Moverlos. En vez de que estén aquí, ahora los mueven para allá. Eso no resuelve nada. Terrible. Y lo más reciente, este video que se ha viralizado, en donde miembros del ejército mexicano, en particular policía militar, expresamente y con toda tranquilidad, torturando a una persona. No se sabe si es inocente, si es culpable. El hecho es que hacen actos de tortura flagrantes. Y, por último, el ejemplo más reciente. Distrito Federal. Agarran a dos policías federales que tenían a 15 mujeres extranjeras que fueron secuestradas, que estaban siendo abusadas y que sus familias estaban siendo extorsionadas. Esto es terrible. Y lo malo es que no se ve una intención, en verdad, firme, integral, por tratar de arreglar esto. Por otro lado, vemos como la justicia está jugando muy chueco. Tanto por parte de las fiscalías como por parte de los jueces. Nada más para poner dos ejemplos muy rápidos. El caso de los porquis, otra vez, en Veracruz. El que se supone tiene que perseguir a los criminales y ponerlos ante la justicia, hace un trabajo totalmente a modo de los criminales que, siendo mayores de edad, abusan de una menor de edad. Y que solo después de una exigencia ciudadana enorme, terminan fincando algunos delitos, pero cuidando muy bien, no afectar de más a algunas personas poderosas de ese estado. Es una vergüenza. Y por último, el que se haya liberado a una persona perfecta y claramente ubicada como los perpetradores del secuestro y asesinato de la hija de Nelson Vargas. Por una cuestión muy legaloide, de estas mañas de abogados y de estas fallas de nuestro sistema judicial. Entonces, levantamos una alerta muy fuerte, una exigencia muy, muy fuerte, porque las instituciones no solo nos están fallando, sino que están realmente invirtiendo todo su esfuerzo y finalidad para hacer exactamente lo contrario a la justicia y la seguridad en México. Para ello incluyo Rodrigo Iván Cortés.